hola corazones hoy os traigo un nuevo vídeo hoy es viernes 23 de junio y me acabo de pasar por mi kiosco me he traído algunas revistillas que os quería enseñar en primer lugar os voy a contar lo que no me he cogido y luego os enseño lo que sí me he cogido os dejaré foto por aquí no me he cogido la clara que viene con una lima electrónica 12 euros me parece bastante heavy y además yo tengo aquí una que la verdad que no recuerdo si me costó eso incluso yo creo que me costó hasta menos y dije no no la cojo luego tampoco he cogido la vogue porque venía con un neceser playero a 5,95 y no no me acabo de llamar así rojo con rayas no luego la woman sale a 5,50 y venía con dos opciones o con un champú y un acondicionador que ese champú y ese acondicionador ya han venido más veces yo lo probé en su momento y si no estuvo no estuvo mal pero yo decía y yo quiero probar otras cosas entonces tampoco lo he cogido y line style que sale a 12 euros y viene con una plancha del pelo yo tengo una plancha profesional que se las se la compré a mis pelu a mis peluqueras y la verdad que estoy encantada con ella tengo ya tiene un montón de años pero todavía funciona como el primer día así que no no la cogí y ahora sí que si os enseño lo que sí que me he cogido voy a empezar por esto ya sabéis que estoy haciendo lo del poder de las piedras y ha venido han tardado unas cuantas semanas que no ha venido nada y hoy ha venido ya por fin el número 71 llame ya van quedando menos esta es el cuarzo de turmalina rosa mirar qué bonito se supone que que eran 84 pero no no sé exactamente si se han modificado algo pero han pero ya me debe de quedar ya ya poquitas me va a dar una pena que se termine porque me pongo yo aquí a leer y aprendo un montón de cosillas que no sabía y la verdad que muy bien muy bien es originaria de india brasil madagascar méxico eeuu canadá y otras zonas de áfrica pues genial mirar qué bonito así que tiene tonalidad de rosas dependiendo de cómo salga la piedra me super encanta alimentar la energía la alegría consuelo impulso chakra número 4 la verdad que aprendo un mogollón de cosas al estar suscrita te daban regalitos ya me regalaron la agatha y la geoda y la cadena para colgar las piedras y hoy me han venido dos paquetillos de planeta de los regalillos y vamos a ver qué son porque me debe de quedar todavía el joyero que eso me imagino que me lo me lo den al final del todo para que ponga las piedras y estoy emocionada y eso que se lo que es mirar la pirámide mirar qué bonita esto era uno de los detallitos que te regalaban si te suscribías veis el obsequio de planeta y a ver el otro que me imagino que sea el cuenco tibetano mirar aquí está mirar qué bonito con la con la almohadilla para ponerlo es pequeñito pero es muy mono es muy cookie muy bonito y él qué bonito me encanta me super encanta lo pones así me he cogido está la ola que viene con con la pasión que venía con una espuma de ritual a mí es que la espuma de ritual me dura un mogollón me encantan y por 5 50 tienes un poco de marujeo un poco de moda y y la espuma que me encanta la verdad yo he probado ya un montón de de colores cada vez que han venido yo yo me la me las cojo por lo menos una porque creo que en tienda están a 9 euros me parece o sea que y luego viene con el código de descuento como siempre por si quieres ir a la tienda de y te lo descuentan bueno esta de la pasión es de moda de un poco de de tal bueno eso es para para mirarlo después y este del marujeo pues también qué bueno que no está mal te vas enterando de algunas cosillas de esta gente que no sabías mirad qué bonita esta es la 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 hija de la esta la hija la madre de bimba no creo que sí bueno pues no no va a haber muestras ni nada pero bueno ya os digo que a mí no sé si os pasará a vosotras pero pero a mí me dura pues cerca de un mes o un mes y medio el la espuma porque como he echado tan poquito tan poquito que la verdad que cunde cunde mucho más cositas más cositas me ha traído la harper bazar que venía o sea salía 5 con 50 un precio que decían que el obsequio valía alrededor de 31 euros yo no soy muy de bronceadores faciales autobronceadores faciales ni de cara ni de rostro ni nada porque con ir a la playa con eso ya me valen porque enseguida me pongo morena pero bueno dije me habían comentado que como dines era una marca bastante bastante chula era resistente al agua y tal y dije bueno pues pues igual lo cojo para probar esta no sé si tendrá muestras es un es una revista que tiene así un poquito de moda un poquito de alguna entrevista y la verdad que yo normalmente esta revista las la cojo solo si el regalo me interesa si no no suelo cogerla pero bueno ya que la tienes pues hola se cayó ya que la tienes pues la la ojearé un poco no no tiene no tiene muestras ni nada así que nada y ya os contaré a ver porque esto hay que tener cuidado si echas mucho parecerás igual a parches o algo así que hay que tener cuidado más cositas más cositas me he traído esta como no la el que venía con doble regalo y me ha parecido la verdad que se han portado la el este viaje bastante bastante bien por 5 con 95 te daban un neceser y un labial de mac tamaño 90 que no suelen ser baratos los labiales estos yo no tengo ninguno de mac la verdad bueno viene un poco chafadita la caja pero yo creo que esté bien y por por 5 con 95 me ha comentado mi amiga la del kiosco que seguramente el mes que viene venga con la el un bolso playero que haga juego con con él con el neceser yo no sé si la cogeré porque porque neceseres tengo mucho y bolsos playeros no suelo no suelo usar lo tengo que ver pero bueno en principio es como de tela como de rafia como las bolsas de la compra que bueno que para lo que es para ir a la playa y tal ese material está muy bien porque es bastante duro y se limpia muy bien si te manchas o se te cae algún líquido y es bastante grandecito yo lo he cogido sinceramente por él el labial el neceser me daba un poquitín igual es el chili 602 y ya os digo que yo como no tenía ninguno creo que están por 24 euros o algo así los labiales estos o sea que dije pues mira mejor oportunidad de coger uno de estos que y lo pruebas mirar qué bonito me encanta me encanta me super encanta o sea que este mes se han portado súper súper bien los de él la verdad y esta revistilla no sé si tendrá regalillos o sea regalillos no muestras o algo lo tengo que mirar así un poco yo creo que no viene este cartoncillo de publicidad pero pero nada monday pela pero bueno no importa porque se ha abordado súper bien me imagino que esto no sea fijo que haya que que tener cuidado que vayas manchando por la vida pero bueno pues oye pues a las que nos gustan los labiales pues por por seis euros o 5 con 95 te llevas uno que valdría el 24 pues usted lo explica lo de veces que sea no y así desde por lo menos he probado un labial caro la verdad más cositas más cositas me he traído la cosmopolitan la pequeña venían a 3 con 95 y venía de obsequio las paletas y me dice mi amiga bueno ahora hay un dilema me dice tengo dos y tendrás que escoger mirar cómo he escogido yo mirar que bien escogido me he traído las dos porque digo me super encantan las dos y no me voy a quedar sin sin ninguna mirar viene con su espejito con el protector a ver si lo puedo quitar la verdad que son ponibles me gustan y vamos a hacer un mirar qué bonito son atemporales porque estos colores los puedes poner en la época del año que te dé la gana y son con una sola paleta tienes transición y tienes color me encantan me super encantan y por por ese precio dije pues me traigo me traigo las dos la verdad que sí que son súper súper bonito dice que es vegana y no sé no pone aquí cuánta cantidad hay así 4.5 gramos que no está no está nada mal y la otra es lo mismo con su espejito y todo pero mirar qué cosa más bonita o sea qué maravilla así que le digo pues mira me traigo las dos y me dice no si yo ya lo sabía así que ya me la sabía me la sabía apartado me dice como ya lo sabía yo pues ya las tenías aquí apartadas digo muy bien a ver mirar qué bonito qué chulo me encanta son cremositas parece que pigmentan bien con una sola pasada mirar son tonos así como moraditos y rositas así lilas y pero mira qué bonito qué bonito me encanta igual esta es un poco más para iba a decir de noche pero de día también puedes ir con estos tonos la verdad que a mí me gusta tanto para para la noche como para como para el día no me parecen nada cantosos y me me gusta me gusta mirar qué cuadro vaya abrazo la verdad vamos a mirar a ver si tendría muestras o algo esta está bastante interesante porque tiene así un poquitín de de moda un poquitín de entrevistas y tal pero creo que tenía algo de de recetía es el mismo cartoncito que en el otro no veo así viene con la muestrecilla está y yo creo que nada más no bueno pues oye pues ya tienes dos muestrecillas al tener dos revistas pues pues muy bien así que nada corazón es pasar un súper fin de semana el lunes os traeré otro vídeo al canal espero que paséis buen fin de semana y hasta el próximo vídeo